para mí el momento más importante del día de un culturista es el entreno por lo tanto mi suplementación empieza ahí vale a mí no me gusta trabajar ni con pre entreno y con post entreno me gusta llegar al entreno con la tripa vacía por lo tanto si hemos entrenado por mitad del día que ya hemos comido dejar unas horas y trabajar con suplementación es lo que a mí me gusta es importante ese detalle llegar con la tripa vacía si no llegas con la tripa vacía vamos a perder todos los beneficios de la suplementación intra entreno y vamos a tener problemas bueno ahí os lo marco también es importante que en la mezcla de la suplementación intra entreno la cantidad vaya mezclada a un 8% aproximadamente para que el vaciado gástrico sea rápido el vaciado gástrico rápido si el estómago está vacío y habemos comido una hora antes el estómago está lleno y tenemos la bebida intentena perfecta pero hay comida en el estómago el vaciado gástrico no va a ser rápido vale y ahí os lo pongo por orden en ese orden son mis favoritos si tuviera que elegir uno o dos siempre os lo he puesto por orden vale empezaría por la creatina vale la creatina para mí es importante para mantener vuestros depósitos de fosfocreatina repleto y conseguir esa fácil energía y rápida de la fosfocreatina vale para crear ATP para mí sería la creatina el suplemento básico el primero que yo siempre recomiendo vale después os he marcado aminoácidos esenciales ese segundo sería mi segundo suplemento vale los aminoácidos esenciales el líder tiene una base hidrográfico rápido pasan rápido a la sangre por lo tanto mayores intensos proteica y demás después de esto glutamina vale la glutamina en el entreno es interesante por el efecto tampón os he puesto el efecto por el que selecciono cada uno de esos suplementos pero tienen más efectos positivos pero voy a hablar solo del que yo por el que lo selecciono glutamina en el entreno tiene el efecto tampón vale que reduce la acidosis y por ejemplo y por tanto el ácido al ácido por lo tanto retrasa la fatiga y nos pretende rendir más no lo he dicho al principio pero la bebida intentreno lo que buscamos es mejorar el rendimiento frenar el catabolismo y aumentar el anabolismo vale eso sería la base de la bebida intentreno bien después de la glutamina vendrían BCAA vale los BCAA lo que evitan es degradar tejido muscular por lo tanto es interesante en la hora de entreno también aumentan el anabolismo por la vía de METOR y demás a ver más cosas ciclodestina 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 es un carbohidrato que tiene un vacío de gástrico rápido nos proporciona glucosa de manera constante por lo tanto también es interesante meterla en el intraentreno más cositas bueno citrullina malato lo que buscamos con ella es tener al final del proceso más oxido en el tiro en sangre y también tiene un efecto que elimina amoníaco vale que es un residuo que creamos del entreno por lo tanto también es interesante y por último ya si queremos hidratino añadir un poquito de glicerol lo que va a hacer el glicerol es aumentar esa hidratación muscular temporalmente el cuerpo siempre va a estar en homeostasis pero temporalmente durante ese entreno esa hora de entreno el glicerol va a aumentar esa hidratación muscular y bueno sodio sodio también hay que abrir un poquito vale el sodio nos va a ayudar a absorber mejor carbohidratos para aportarlos también un poquito más hidratación por lo tanto no va a venir bien esos serían mi intraentreno perfecto os lo he puesto en orden vale si tuviera que elegir uno elegir al primero si pudiera elegirlos todos os elegiría a todos vale esa es mi suplementación os la he puesto en orden serían mi intraentreno perfecto pero debéis de tener en cuenta lo que os he dicho es importante para que cumpla su cometido que es mejorar rendimiento en el ascatabolismo y en el ascatabolismo llegar con la tripa vacía y que la mezcla esté a un 8% aproximadamente para que tenga un vacío gastrico rápido vale lo que hacemos es que pase directamente al intestino delgado y ahí se absorbe como antes hemos hablado vale después si seguimos con la suplementación vendría multivitamínico más multimineral vale un complejo de ambos para evitar carencia esto cuando la dieta se va volviendo más restrictiva es más importante vale es importante que no tengamos carencia de ningún micronutriente por lo tanto después de todo el intraentreno o el resto multivitamínico y multimineral serían mi opción vale después para momentos que terminamos preparaciones y demás productos detox y antioxidantes aquí puede ser nf-dicisterina ácido alfa-lipoico que más he puesto no glutatión, silimarina vale esto sería para momentos en que terminamos una preparación si queremos recuperarnos bajar ese estrés que hemos dicho antes orgánico por lo tanto en ese momento yo metería productos y buscaría una combinación de ellos para que trabajen en sinergia vale después para épocas de bajada de grasa hay quemadrasas muy buenas vale pero que combinan ciertas sustancias que hacen sinergia entre ellas y por lo tanto nos van a ayudar a que la prioridad sea más rápida después del detox sería mi opción un quemadrasa y por último como veis son compuestos que vienen mezclados para hacer sinergia entre ellos y por último me gusta trabajar también en estos momentos con precursores de testosterona vale para ayudarnos a esa recuperación y y que no tengamos ese bajón que que tenemos al terminar una preparación vale en precursores pues puede tener ácido de aspartico tribulus macasa palmetto ginkgo biloba hay muchos compuestos hay plantas estas son plantas que no sé ni pronunciar que son muy interesantes y sobre todo en sinergia vale por lo tanto esa sería mi suplementación en orden y tal cual está puesta serían mis básicos el más importante para mí ese intra-entreno la gente cuando empieza a prepararse conmigo hostia Santi no tomo nada antes de entrenar no tomo nada después pero como voy a ir con la tripa vacía es justo lo que necesitamos para que eso haga su efecto si llegamos con la tripa llena da igual que hayamos hecho el intra-entreno perfecto que no va a tener el efecto que buscamos vale no va a tener ese vacío rápido y al contrario nos va a traer problemas gastrointestinales molestias pesadez y demás vale que no 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 ¡Gracias!